Radio Mar Plus, categóricamente superior ¡Ay, qué rico! Yo terminé con él porque viaja mucho Es muy coqueto Entonces, él dice que ha venido a reconquistarme Y que no lo voy a hacer hablando, sino cantando No sé, compadre ¿Si quieres reconquistarme? Si ahora de nuestro amor, de nuevo fracasará ¡Llama! Tú sabes que sería lo peor que nos pasará Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento ¡Amá! A ti no te compré Y por eso no te vendo, mi Giovanna ¡Mi amor, dímelo! Yo qué, yo qué Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé ¡Muy, qué sacraza! ¡Mi amor, ya no se muere! ¡No te la haces, mi amor! ¡Fuertes los aplausos! ¡Parece genial! Y de verdad, yo me considero tu amiga ¡Charlie Cardona! En el estudio de Radio Mar Plus ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido, usted es tu casa ya Tan bella ¿Sabes qué? Ya, parece que hasta tú prepararas el ceviche El pico sabor Porque ya eres más peruano que yo Sí, y de hecho te digo Creo que conozco más tu tierra que yo Yo te ajusté Y de muchos Incluyendo el señor John Peña Y veníamos hablando Primero que todo, saludos a todos los oyentes Que hasta ahora disfrutan Radio Mar, feliz de estar nuevamente en esta hermosa nación Y por mi oficio y por la bendición de Dios Conozco los rincones más bellos que... Que de esta hermosa nación Ese hombre tiene una voz de Dios Tiene el talento bendito ¡Charlie Cardona en estudios! Pero, en vivo y en directo Ya lo vamos a dejar ir Porque pobrecito Está cansado Lo han traqueteado ¡Es mentira! ¡Mállate! Es mentira Charly, suéltrate una cancioncita La que quieras Con la que normalmente las chicas se desmayan en tus conciertos No es lógico a las mujeres El amor Es algo bello que estropeas Sin darte cuenta En vivo, por tu Radio Mar Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di Díselo ¿Qué quieres de mí? Ay, ¿qué quieres de mí? Toditito, papi Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí ¡No me lo canses! ¡No me lo canses! ¡Vete! ¡Aplausos! Para bailarme Charly, perdona Pero déjame felicitarte Porque me encantan tus pelos en el pecho ¡Ah! No me había dado cuenta Charly Esta niña es terrible Mis hijos, fíjate Mis hijos venieron Papá Hay que apeitarte Ya, ya me apeité No, el pecho No, eso es sexy Eso es sexy Charly Cardona Estuvo con nosotros Por tu Radio Mar Plus Maestro Pero sobre todo maestro Amigo Maestro Maestro, maestro fiado Maestro Maestro Agárramela ¿Cómo decías las petacas? Agárrame el palustre, maestro ¡Ah! Muchísimas gracias Aplausos nuevamente para Charly Cardona Es tu casa, lo sabes Y yo para Cuando quieras Ya te he dicho Yo no sé cocinar Pero sé comer bien rico ¡Ah, qué rico! Yo te acompaño Un gusto Estar nuevamente Yo con tu compañía Con todo tu público Maravilloso Esta hora de la noche Radio Mar Plus Que definitivamente Categóricamente es superior Por eso uno dice ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Dios lo bendiga Amén, a ti también Gracias, mi cielo Si tú quieres Escucha Radio Mar Si tú quieres salsa Y aquí la encontrarás Si tú quieres salsa No buscas más Que la alegría en la salsa La pone Radio Mar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!